en la página web somagamer.xyz ganarás códigos free fire diamantes recargas a lo gratis agendas semanales y como ser influencer de arenal todo lo dejo en la descripción hola qué tal amigos de youtube no antes para que les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y por acá en esta ocasión mi amigo somero pues te vengo a contar de que vamos a ver cuánto nos gastamos para sacar la mp5 de la suerte así que antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal que activen la campanita notificaciones y reviente de likes por acá este vídeo crack el día de hoy por ella gastamos lo que son algunos diamantitos pues dándole giros a este evento sinceramente es un evento bastante gastador bastante 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 la verdad si tienes pocos diamantes y recargas muy frecuentemente te recomiendo que no des giros la verdad pero si eres de aquellos que no recarga y solamente te vas a recargar 100 diamantes o algo así pues está bien de repente te sale mi crack pues como por decirte es una de las cosas que te que te pueden favorecer así de que mi amigo antes te quiero enseñar algo muy interesante puesto que ya tengo por ahí lo que son unos patroncitos para que tú te guíes y pues por supuesto de repente gastes ganes lo que es la mp5 de la suerte o mp5 spinning bird que es el nombre que tiene realmente vamos a irnos por acá en estos momentos a la tienda y me voy a ir en estos momentos a nuevo y vamos a ver si ya aparece no crack todavía no aparece aparte de eso te quiero comentar que por acá en la página web soma gamer punto xyz vas a encontrar lo que son más patrones para que sigas consiguiendo lo que es la mp5 pues acá voy a empezar a actualizar este listado de todos los patrones para que puedas ganarte la mp5 muy fácilmente esto te lo voy a dejar por acá abajo en la descripción bueno crack y todavía no ha aparecido no ha aparecido pero en estos momentos vamos a ir a ver qué onda vamos a ir a ver qué pasa crack vamos a darle por acá mira lo cierto es que hay otras armitas smg que están un poquito mejor bueno hablando de la mp5 pues hay unas que tienen un poquito de mejores atributos como por ejemplo la ojo de la muerte que también está diablura rosada está bastante buena también la casa nova que está muy épica pues si tienes estas yo te recomendaría que mejor pues no gastes demasiado diamantes por acá en este evento por acá yo me di a la tarea de hacer lo que son algunos patrones pues empieza con estos patrones en l está este también que es prácticamente en x mira por ahí las x el orden no importa realmente sino que es la forma en que tú las vayas a sacar mira tenemos por acá otro patroncito tenemos el del vamos a ver este es un rombo rombo es en la figura también tenemos el de esta l el de esta l invertida tenemos esta l más grandota esta l más pequeña tenemos esta cruz también tenemos este como triángulo también esta l en la parte superior esta l en la parte inferior y así sucesivamente así de que todos esos patrones te lo voy a estar subiendo crack no te vayas a desesperar ahí que todavía no están subidos pues por supuesto que ya estoy creando por ahí un vídeo pero quiero que sea un vídeo que valga la pena vamos a reclamar lo que son estas recompensas muy bien vamos a darle a obtener por acá pues el maquillaje está bastante épico tenemos por acá lo que son otras cosillas ok pero vámonos por acá a la mp5 spinning bird dice que comienza desde nueve diamantes crack soma gamer cuántos diamantes nos vamos a gastar realmente en este evento es un evento bastante gastador desde ya te lo digo desde ya más uno de daño más uno de rango menos uno de velocidad de recarga realmente viene como que bastante bonita pero no no tanto aquí están los premios al lado izquierdo tenemos una chaqueta un emote una cosa de esta una granada y también tenemos por ahí lo que son algunas cajitas de armas vamos a empezar a darle desde este momento pues ahí duro contra el muro pues prácticamente para ver pues vamos a vamos a probar por acá el de la cruz vamos a ver si nos sale de repente la skin vamos a empezar por acá por el centro le vamos a dar a confirmar en estos momentos y tenemos dice por acá felicidades obtuviste la caja de armas bandida del color vamos a ver empezamos ya gastando nueve diamantes y así sucesivamente cuando te des cuenta pues ya te gastaste muchos diamantes acá en este vídeo vamos a hacer lo que es el cálculo mi crack para saber cuánto nos gastamos otro giro ahora esta vez de 19 diamantes tenemos la caja de mascota bueno está bien pues está bien mi crack pues a la bestia pero ya empezaron la estafación tercer giro de 49 diamantes hasta este momento llevo 9 más 19 más 49 más 49 diamantes a la bestia por 77 diamantes soma regresa a la primaria no sabes nada vamos a darle por acá 49 diamantes ufale no tenemos esta granada estrella luminosa sinceramente me me llama mucho la atención pues qué clase de arma dice vamos a ver por acá no dice el nombre pero prácticamente es una granada yo estoy seguro que es una granada como que fuera una granada cegadora se mira este evento estaría terminando el 18 de julio vamos a abrir por acá al lado izquierdo y si te das cuenta ya aquí ya se ponen fea las cosas horribles 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 te das cuenta este siguiente giro es de 199 diamantes una verdadera locura quiero ver si tenemos por acá lo que es para darle el ajustón de obviamente diamantes vamos a ver cuántos diamantes tenemos por acá le vamos a dar por acá recarga acumulada otros 50 diamantes 299 diamantes 219 diamantes y pues vamos a regresar por acá a ver cuánto nos gastamos vamos a darle por acá y yo creo que vamos a darle por acá el último de la cruz vamos a ver cómo nos va no la tabla no dio el pandillero así de que de aquí para adelante full estafación crack full estafación ahorita vamos a regresar y vamos a hacer lo que son las cuentas para que tú veas porque ya tenemos por ahí los datos de cuánto se gasta vamos a irnos por acá armas quiero mostrarte algo primero la granada es prácticamente esta que estás observando por acá en pantalla granada estrella luminosa por acá la tenemos ok por acá la tenemos en estos momentos y es esta está bastante bonita equipar se estaría viendo así pues mi crack vamos a ir a ver entonces ahorita la mp5 bueno y si te das cuenta ya lo tenemos por acá ya la tenemos equipada y es esta la mp5 spinning bear vamos a darle por acá en estos momentos ya te que realmente le pregunté por ahí a mi esposa que realmente de ella la cuenta le pregunté realmente si si podíamos seguir dando giros y la verdad no vale la pena ella tiene lo que es la mp5 casa nova y la de rey del boxeo que son unas armas muy pero muy buenas pero ella me dijo pues prácticamente que mejor ya no ya no gastemos mis diamantes me dijo así de que ya no pero te voy a dar y te voy a dar el resumen por acá de cuántos diamantes se gastan como estarás observando por acá en pantalla acá si no la sacamos con solamente 19 diamantes de hecho si no has ido a ver el vídeo te invito que vas a echarle un vistazo la verdad está muy épico si está bastante bueno te soy honesto que si nos sacamos con sólo 19 diamantes esa skin y los precios son los siguientes mi crack como estarás observando por acá en pantalla yo creo que no se va a ver muy grande pero te lo voy a sumar por acá al lado derecho tenemos por acá la calculation y vamos a ir a ver cuántos diamantes se gastan para sacarla en la instancia de que te toquen el último giro sería 9 más 19 más 49 más 99 más 199 más 199 diamantes más sexto giro de 299 más 399 más 499 más 599 un total de 2171 diamantes mi crack realmente es una verdadera locura porque yo no sé por qué garena lo puso tan caro bueno de hecho casi todos estos eventos salen bastante caros es raro el evento que viene menos estafador verdad como ustedes saben prácticamente esta es una colaboración y pues obviamente alguien lo tiene que pagar y seríamos nosotros los jugadores del free fire acá tenemos lo que son los giros los precios y ves todo ya saben amigos si te gustó el vídeo apóyame con tu épico like y pues ya sabes yo soy soma gamer subo vídeos y de hecho ya estoy preparando por ahí lo que son los vídeos de todos los patrones para que tú los tengas por ahí al tanto nos vemos en una próxima ocasión adiós y hasta